Destreza de la esgrima, sucesos como un preso Mortales ingredientes, armaron al mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza de la esgrima, sucesos como un preso Mortales ingredientes, armaron al mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza de la esgrima, sucesos como un preso Mucho y me terminé enamorando del lugar y después ya me mudé Por favor Es un gusto para nosotros, recién te contaba, iba a estar Juancito Amaro con nosotros Bueno, es un gusto recibirlo aquí El camino en esto de la política es medio sorpresivo Los caminos son sorpresivos en esto de la política De cualquier manera, cuando hace un previo análisis uno De lo que puede suceder, todo lo que hoy está viviendo La lista 22 estaba dentro de los análisis que hacíamos Porque siguió el camino que tenía que seguir Lista 15 Pepe Amorín Gur Méndez Todos juntos fueron para ese lugar Con el presidenciable Andrés Ojeda Qué gusto tenerlo Juan, bienvenido a Rompecabezas Un gustazo Como siempre que nos encontramos Un ratito antes hablamos de la vida Será porque tenemos mucho pasado Y menos futuro, estamos más viejos Entonces hablamos de lo que hemos vivido Porque no tenemos mucho para proyectar ya, ¿no? Cuando tenemos mucho pasado Pero también lo bueno es ver si fue un pasado fructífero O no, ¿no? Y yo estoy orgulloso de las cosas que pudimos lograr en la política Y traer a Florida Y trabajar por Florida Y todo lo que edificamos Sobre todo en amistades en Florida Que nos permite movernos con la alegría y la comodidad De encontrar gente amiga por todos lados Bueno La 22 está fuerte Parece que está fuerte la 22 Estoy muy contento Le ha venido bastante bien todos estos reacomodos a la 22 ¿Se siente cómoda la 22 en esta pecera ahora, eh? Se siente cómoda, contenta y comprometida Hoy viene el candidato a presidente Temprano en la mañana te di el título Los tengo por ahí, ya lo voy a poner Le dije que después que terminara con un tipo 25 años 25 años que la Casa del Pueblo No es visitada por ningún candidato a presidente Y pasaron varios Y hoy viene el candidato a presidente O sea, el último fue Jorge Y le fue bien porque salió presidente, ¿no? Me acuerdo que cerraba las campañas en Florida Y siempre Era una costumbre nuestra cerrar con Jorge las campañas Y de ahí nos perdimos la costumbre Y 25 años sin la visita La primera conversación con Andrés fue esa Si voy entusiasmado, voy con todo Y si no, voy a media máquina como jugué las últimas campañas Lejos del candidato Y vino no comprometido, ¿no? Tampoco sin incidencia Y ahora estamos encantados porque Andrés me dijo Voy a venir contigo a la Casa del Pueblo Para firmar lo que es la adhesión de nuestro... Ah, sí, se va a hacer como un documento de adhesión Vamos a firmar en las palabras Bien, bien, medio protocolar Del acuerdo Como parte de la 15 con Andrés Que va a hacer la campaña con nosotros Con todos, ¿no? Pero que iba a venir a la Casa del Pueblo Y que iba a hacer la campaña en mayo para la intendencia Bueno, para mí es una enorme satisfacción Tener un candidato que los llamás en el acto Está atendiendo Que hemos podido coordinar varias cosas en estos días Y que lo siento que está trabajando por la unidad del partido Porque lo primero que hizo Si uno ve los errores de las últimas campañas Es que aquello que los colorados Un mes entero después de las internas Estábamos peleando por quién era el vice Y nos pasó tres veces Sí Este Andrés lo resolvió en 12 horas Al mediodía del día siguiente Ya estaba Que Robert Silva Que había sido el segundo más votado Era el candidato Una cosa lógica Que rompía los ojos Que tenía que haber sido siempre así Y que lamentablemente no se resolvía bien Y ahora nos permitió No tener enfrentamientos Si no todos con alegría Vimos que se integró la fórmula Y que no repetíamos los errores De las últimas tres campañas Hoy Lo vemos a Andrés Motivado Con un equipo de primera En todas las áreas Porque Voy a clarificar un término Que dije hoy De mañana hablé De En tu programa De que tiene un gran equipo económico Se está viendo por todos lados Que tiene un equipo de seguridad Con los unos En la materia Y que su debilidad Pero en forma positiva Lo dije Es Es Su Su programa En materia de salud mental Es algo que él hiciste siempre Que era el bienestar animal Y el programa de salud mental Que eran sus debilidades Para como Su corazón puesto En soluciones Para ese tipo de temas Entonces habla De humanismo Habla De Compromiso Habla de responsabilidad Para rodearse Con los mejores Y En las urnas Ganó la candidatura ¿No? Porque ganó Y ganó con amplitud Tanto es así Que ganó en el país Ganó en Florida Yo siempre Siempre que hablo Hablo Con la verdad Que es lo que a mí Me va a caracterizar En la vida Pasó a Amaro Porque un día nos vamos todos Nos vamos de este mundo Pero Siempre diciendo la verdad Entonces El más votado fue Ezequiel Este Y en buena ley Ganó la elección Y hoy Nos sumamos Como listas oficiales Todas Porque todos vamos Con el Senado De Ojeda Este La lista 22 Y la lista 501 Y tenemos que ir En esa 25, 22, 501 Son las tres listas Que acompañan a Ojeda Las tres listas Que acompañan a Ojeda Que tienen a Ojeda Al Senado Sí, porque después vienen Esas cosas De que De que otros van Con otra lista En todo el derecho Al Senado Este Pero que no es la lista Las listas oficiales Las listas oficiales Las que llevan La lista De Ojeda Al Senado Las otras no va Al Senado Y vamos con el mismo Objetivo que ha manifestado Andrés De que El Partido Colorado Este luchando Por llegar al balotage O sea Llegando Luchando Por llegar al balotage Y venimos tan bien Porque cualquiera Lo debe haber visto Que del 7% Que nos daban No me di No me hables de la encuesta No te voy a dar No te voy a dar Ese permiso hoy No me hables de la encuesta Que cuando te dan a la baja No crees en ella Si te dan a la suba No me digas ahora Teníamos el 7% Tenemos el 15% Pero usted lo que no me deja Terminar el pensamiento Ah bueno Terminé Porque yo el título Es que nunca creí en las encuestas ¿No? Eso lo he dicho Nunca creíste Nunca creíste Ahora que te favorecen Y te duplicaron del 7% Al 15% Me decís Que bien Que estamos en las encuestas No, no, no Porque usted Usted lo que tiene Se apresura Bueno A mi me gusta apresurarme a veces Porque el tema es así Este Cuando te dan en el 7% Tu hinchada baja Anímicamente Ah, te gusta por ahí No, es así Cuando sube Yo no les creo Como no les creo nunca Pero prefiero que te den en el 15% Y no en el 7% Porque todas las mañanas Cuando salía Juan Que horrible Viste como nos dieron la encuesta No, no les creo Y ahora te dicen Juan, que bien que estamos Viste que las gente La gente se apresura más Cuando la noticia es mala Que buena Te transmiten la mala Y vos ya te entra el bajón Que tenés que remar Contra la corriente Pero te digo Que eso marca Que en la opinión pública Saquemos las encuestas En la opinión pública La dirigencia está motivada Siente De que hay gente Que ve con expectativas Siente que sería Un gran candidato Siente que es un Porque no solo es renovación Sino que demostró condiciones ¿Dónde? ¿Dónde? No ha gestionado ¿Cómo? Yo lo quiero tener conmigo Para decirle ¿Y dónde usted ha mostrado Condiciones? Ojeda Si usted nunca ha gestionado Nada Políticamente Condiciones en la vida Porque en la vida Ha sido exitosa En su vida Profesional Ha sido exitoso Un hombre capaz Se presenta en una elección Y a gente con mucha experiencia La supera ampliamente En la comunicación con la gente Habla de una opción renovadora Es moderno Pisa bien la red Es medio pinturista Pero a ver Me dijo el candidato A la diputación Por la otra lista Y Barra Me dice Pero estás como Hablando del cuerpo Y si es un tipo muy Que utiliza el cuerpo Y la imagen Hoy eso es medio fundamental Para llegarle a la gente Que está tanto con la imagen La gente Es un hombre inteligente Ahora Experiencia ninguna Se repite lo que era La crítica Cuando la calle Pou Se largó Era esa Que no tenía experiencia De administración En ningún lado Y así No, y no la tenía Y bueno Y cuando le tocó el desafío Se ha desempeñado bien Ah bueno Pero con el librito del lunes Hoy sabemos que Bueno, no, sí Para ustedes Se ha desempeñado bien Para la oposición No Porque eso es la política Sí, pero es la política Pero a ver Cualquiera que analice la gestión Tenemos todos críticas Que se pueden hacer Pero ha sido un presidente Que salió al mundo Que se ha hecho respetar Que ha logrado cosas Que ha sacado Entre otras La reforma De la seguridad social Que hoy Todos los economistas De todos De nivel Todos De todos los partidos Están a favor De mantener la reforma Menos los jubilados Que cobran 18 mil pesos No, no, no Pero usted me baja Porque lo cobraban antes también ¿No? Es histórico La dificultad es Por eso lo que quieren Es cambiar Y ser articulado Para que los jubilados Cobren un mínimo Sí Y yo escucho a los economistas Usted no Pero sí a los economistas Hablar Que fíjate Que el funcionamiento Y la plata De dónde Cómo sacarla Pero sí en este país Se saca plata Para tanta cosa Como no vamos a hacer Pero no necesito Que cobran poco Esa es la solución simplista No, es la solución humana La política humana Pero todos lo sufrimos Y lo vemos Y duele Pero digo Yo no voy a acompañarlos Al sistema político En ese tema Disculpame En el tema De que haya sueldos De privilegios políticos Tan grandes Y que haya jubilaciones Que no lleguen a los 18 mil pesos No los voy a acompañar Y si no les gusta mucho Y si quieren Venir conmigo Te ganemos peleado Viene 15 años De gobierno Del Frente Amplio Con una reforma vigente ¿Y eso qué tiene que ver Con lo que estoy diciendo yo? No, no, no Yo lo que estoy diciendo Es que no hubo Eliminación de AFAP Porque va a estar Lo más profundo Yo le estoy hablando Del articulado De la suba Del aumento De los jubilados Todo lo demás Lo podemos charlar En algún momento No me voy a meter mucho A hablar de esos temas Porque lo que no me gusta Es incidir en nadie Me gusta la libertad De razonamiento Pero me gusta poner Ahora Lo que no me gusta mucho Es que haya jubilados Cobrando 17 mil pesos Eso no me gusta A mí tampoco Ahí está Entonces va a tener Que pelear por eso No, pero lógico Pero no me gustaba Cuando gobernaba El Frente Amplio Y no me gusta ahora Pero eso ¿Qué tiene que ver Con lo que yo? ¿Por qué siempre contestan Ustedes? Ojeda es igual Contesta siempre lo mismo Andrés Este camino que tomaste Será el bueno Sí, pero mirá Que el Frente Amplio ¿Qué me importa? ¿El Frente Amplio Por algo perdió? No, pero acá Lo que estamos hablando Otra cosa Odone está a favor De lo que existe actualmente Y no quiere derogarlo Nunca hablé con Odone Ni siquiera Mire, más Lo conocí hace tres Lo ha dicho Pero pará Pero seguimos Orsi y Cosi Están a favor De no derogar ¿Qué problema de Orsi y Cosi? Digo Los candidatos De todos Mieres Todos Absolutamente Todos los que tienen Responsabilidad Para el futuro Que en cualquier equipo De gobierno Van a estar Todos coinciden Que esto No debe caer Porque generaría Un grave perjuicio Entre otros Algunas cifras Que hemos visto Es el 35% De IVA Por ejemplo Por decir Alguna cosa Y que tan real Tal es que cuando salió La reforma anterior Del 18 subió al 23% El IVA Por decirte En un plumazo Pero más de centrarse en un tema Que hoy no sería Nuestro tema Si no es la avenida De Ojeda Lo que te digo Lo veo Que es una esperanza Para el Uruguay Que está Con un Con un compromiso Claro Y que está jugando fuerte Para ganar Eso es lo que me motiva A mí Cuando veo Uno que no quiere Sumar a la coalición Para que otro Llegue al gobierno Sino llegar nosotros Al gobierno Y me parece Que esa es la Pensé que es coalicionista Muy fuerte El igual Pero coalicionista Soy yo también Porque si No pero él es muy fuerte Él es muy fuerte Sí pero quiere ganar Bueno pero Pero no es fácil En alguna época Hubo algún discurso Sí Muy blanco Pero además Yo comenté Mirá Es el primer Yo lo dije al aire Yo me hago responsable Y cuando él venga Se lo voy a decir Que yo lo dije también Porque me gusta Ser frontal en eso Y usted sabe Que podemos tener Alguna discusión Pero no le voy a cambiar La jugada Yo no lo voy a apuñalar Por la espalda A Juan Amaro Cedrez Eso Esté tranquilo Mañana vamos a caminar juntos En aras de algo Y mañana vamos a Desencontrarnos En aras de algo Lo que no le va a pasar En el camino Es que yo lo apuñale Por la espalda Eso seguro que no Y es muy común eso Sí que es así Y sé que es muy común En su ambiente Es muy común Las apuñaladas Como le decían Antiguamente Están Troperas No Pero déjeme terminar ¿Sabe qué dije yo acá? Es el primer ballista Que yo veo Que es como Hueso de Bagual Por el juego Que hacía él Partido colorado Pero antes que nada Coalicionista Y yo decía Pá pucha Es mi vida Te van a ganar los blancos Y con la cual Yo te voy a ganar los blancos Entonces yo decía Es ballista Como Hueso de Bagual Y se reían Se enojaban conmigo Los colorados se enojan Todos los días conmigo Cuando les digo algo No les gusta Si algo Si algo ha sido claro Y lo tenés claro vos Este Es que yo siempre estuvo En contra De los acuerdos Departamentales Me parecía que era La mejor manera Para matar al partido colorado Lo has dicho siempre Y ahí fue ¿Se destrozan Hablamos para mayo? Tenemos tiempo para eso Lo veo fenomenal ¿Lo ves bárbaro? Sí, sí Lo veo en todos lados Yo tengo mis dudas Te lo voy a confesar hoy Porque lo tengo dentro Y te lo voy a confesar hoy Porque si mañana pasa Recordá que te lo dije Y si no pasa Me lo vas a recordar vos Y yo te voy a decir Erré Porque yo acepto Que puedo errar No te hagas dudas Porque los dos Tenemos buena memoria Y nos pasamos la cuenta Pero yo te lo iba a decir Ahora por eso No sé Tengo mis dudas No sé qué está pasando Bueno, yo lo veo bien Yo lo veo bien también hoy Lo veo bien Hoy lo veo bien Sí Hoy confieso que lo veo bien Me pareció importante La llegada de Pedro Bordaberri Ahora me llegó importante Me pareció importante Ahora lo veo bien No sé cuándo esto termine Cómo va a continuar El partido colorado ¿No? Ahora llegó Pedro corriendo Con dos tanques de oxígeno grandes Y llegó Y se lo ve fortalecido Con dos tanques de oxígeno Vamos a ver Después que las elecciones Terminen ahora Y en el futuro inmediato Si cuando los tanques de oxígeno Se terminen Los que llegaron Van a seguir brindando Esas posibilidades O Vuelve a cometer el error El partido colorado De pensar que Va de vuelta Desinflarse Vamos a verlo Ojalá que no Yo lo digo públicamente Que ojalá que no Por el bienestar democrático De siempre Se necesita La democracia Necesita un partido colorado Con ideas ballistas Fuerte Firme Y vital Para fortalecer La democracia nuestra Por siempre Y para siempre Quiero que mis hijos Vivan en libertad El partido colorado Es un partido De hombres libres Y mujeres libres Pero Déjeme Analizar Que lo he hecho Solo Para mi gente Lo hago con usted Voy a ver Que va a pasar Después de esto Vamos a ver Como Vamos a ver Lo tuyo es un cálculo Este Como otro cálculo Análisis de boliche Yo te estoy hablando Como dice un dirigente Frenteamplista Tratando de ofenderme Que hago análisis de boliche Bueno Si Justamente A mi de repente Algún boliche Tengo arriba Y capaz que lo que le falte Es a ese dirigente Frenteamplista Pero Los análisis de boliche En nuestra ciudad Si son hechos Con honestidad Sirven Yo estoy hablando De una realidad La conversación que tuvimos Es De que va a ser la campaña Para Que el partido Colólogo Tenga Buenas municipales Este Y eso Para mi Es fundamental Si, si, si No, ya vi Está bien Pero yo Andrés Andrés me parece Un hombre Un hombre importante Para el futuro No, estoy hablando Que este 15% No sé si es por Andrés O la suba Es por el regreso Pero usted no cree ¿Para qué número de vuelta Si no cree? Y yo tampoco Estamos hablando De lo que es El estado de ánimo De la gente Vio que usted me criticó A mí Yo lo critico A usted No hable más de encuesta No, no, sí Está bien, está bien Está bien Está bien No, no Le digo que este Fortalecimiento Wow De esta sensación Que ha cambiado en el público Que el partido Colorado quizás pueda Es por la remetida Un poco Ya de la llegada De Pedro Borabarri Vamos a ver si esto le dura O O de verdad Encuentra fuerzas Para acercarse A Álvaro Delgado Y ser una opción verdadera Yo creo que es antes Creo que es antes Porque A ver Tenemos ruido del tema Pero Lo que percibe la gente Es de antes De lo que fue La llegada de Borabarri Sí, le parece Sí, sí Porque debe haber Esto fue Hara una semana No más de eso Y la gente optimista Fue a partir de lo que Lo que ha sido El agregado Ojeda Ganando la elección interna Creo que fue Desde el momento Que nombra a Robert Ya ahí larga la carrera ¿No? Y Robert Silva Es un hombre Que logró En la cancha Ser el segundo Y eso fue La habilidad El primer acto De habilidad de Ojeda Es leer bien La realidad Que nos ocurrió En el pasado Y hoy presentarle Un partido Buscando la unidad ¿No? Hay analistas políticos Uruguayos Que están marcando Que hay algunas acciones Determinadas Del partido colorado Que estarían Para un futuro Destrozando al partido colorado Y blanqueándolo un poco ¿No? O coalicionándolo Definitivamente A ver, ¿cuál? Ah, muchas Muchas Una por ejemplo Nosotros tenemos Que analizar Con absoluta certeza La positiva llegada De Borabarri Es más beneficiosa Que la fractura De ciudadanos Pensando en el futuro Inmediato Ah, no lo sé Yo no sé No, no, no Pero ahí hay una lectura Porque está bueno El partido colorado Siempre tuvo Me acuerdo Que tuvo Apacheco Y Sanguinetti Este Tuvo Opciones Y Y el partido Crecía por los dos lados Por un ala de centro Y por un ala Este De derecha Hoy el partido colorado Evidentemente En el ala Bien Más hacia la derecha Hay una opción Y Ojeda Es una opción Que yo la veo Más vallista Viste Yo no la veo Como usted la ve Vallista La veo Centro Centro Va un poquito Para la derecha Ciudadanos Era un centro Un poquitito Para la izquierda Pero Ciudadanos sigue Robert Silva Sigue con su candidatura Al Senado Sí Bueno Sí No se va a llamar Ciudadanos Se va a llamar Crecer Porque la palabra El nombre ciudadano Hasta en disputa Tienen el nombre Ahora me parece Pero estamos igual Me parece que El esquema Es Definitiva hoy Nosotros tenemos Un comienzo De campaña Que va a ser Con mucho compromiso Que va a ser Con Con una expectativa Enorme De que Andrés Ojeda Va a ser Es un gran candidato Para el partido colorado Y va a ser Con ese Sentido Floriz De compromiso Con Florida Porque tú sabes Que yo no sé Qué voy a hacer En octubre Pero sé Que mi gran objetivo Es rendir examen Ahora Para ser candidato A intendente ¿No? El segundo examen ¿Cuál es? Es Mantener vigencia En cada elección La próxima elección Siempre es la más importante Y la otra viene después Entonces lo que sí Es reiterar Ese compromiso De Compromiso floridense Porque es De lo que A mí me va a dar Más tranquilidad De que Cuando pasé Por todos los lugares Que pasé En la vida pública En todos Deje cosas En todos Y Digo Donde tuve La suerte De hacer Una de las obras Más importantes Que se hicieron En florida Fue por Oce Hice sañamiento En todos lados Porque ahí hay una Una confusión Mi viejo Fue un fenómeno Hizo muchísimas cosas Por florida Pero el sañamiento Ocurrió en el periodo Que él era intendente Y yo era Director de Oce Y ahí sañamos Todo en florida Me acuerdo Que después Entró mi viejo Y le quedó Por hacer Lo que era El barrio Burastero Todo lo demás Lo hicimos En mi gestión La planta De tratamiento Terciario Todo lo que fue El colector Del Tomás González Que fue una obra Increíblemente Negada A florida Porque se decía Que no tenía Capacidades De ser un colector Natural El Tomás González Y logramos convencer Porque era un convencimiento De una lógica Que si un Arroyo Desagua Hacia abajo Podríamos Hacia el Santa Lucía ¿Por qué no había Un nivel Que podría llegar A donde estaba La planta De tratamiento Que era el Pozo Negro Antes en florida Y hacer una gran Planta de tratamiento Con una defensa Ecológica Que era Que esa planta Le garantizaba Calidad de agua Al río Santa Lucía Que era La reserva A pocos kilómetros Abajo Está El Paso Severino Y esa fue una obra De Creo que de estado En un sentido De estadista Pensando en florida Pensando en el uruguay Y eso nos llevó Hasta entrevistas Con Enrique Iglesias Para negociar El crédito del bid Y que existieran Los fondos necesarios Para hacer una extensión De una obra Tan importante En florida Y nos llevó Porque es la historia No es la realidad Valor intangible Valor intangible Que a veces Los ciudadanos No razonan Y además De un valor Un valor Te doy el título De esa obra De título de obra El título De esa obra Fue Terminamos Con la hepatitis Era un problema Enorme Que tenía florida Pero mirá que me estás Hablando mucho Me estás entreverando Toda la entrevista Y bueno Ahí usted Usted también Me la entregó Bastante ¿No? Me la entreveré Pero después me arrepentí Y digo Pá pucha Tenemos que hablar De que vienen Tres a tu casa Exacto Bueno No Y Estás bueno Porque nos peleamos Nos amigamos Yo aguanto Usted aguanta Pero no solo Que nos van No es que los presidenciables No hayan ido Porque no te quieran Y no quieren La casa del pueblo La han querido siempre Andrés va porque la quiere La quiere con él Como uno va a comer vidrio Con esto Y no fueron Porque vos elegiste mal A ver Lo que pasa es que nosotros Tenemos la independencia Que nos ha dado la vida De tener un club Un club que Mirá que no es fácil Tener un club Porque lo tiene Lo tiene La 62 Lo tiene el Frente Amplio Y nosotros Porque es más fácil Aquitar tres meses antes Un club Y hacer política Tres meses Nosotros son los cinco años Y vos sos testigo El que siempre estamos En plenario Y considerando Democráticamente los temas Es agotador Pero Te da la independencia Te da la independencia Y te da la independencia Y te da el sentido De pertenencia Y te da ese Ese compromiso Con Florida El cual yo me siento Realmente orgulloso Y te da Eso De que cuando vos llegás Sobre la elección No te dicen Ahora vienen Porque hay elección Es estar siempre Es estar siempre Es un poco A ver Vos tratás De hacer algo Algo similar Es estar en todos lados Nosotros tratamos De estar en todos lados Porque mañana Por ejemplo Voy a la convención Del partido Pero antes Voy a despedir Las cenizas De mi hermano De la vida Que era El Gordo Sánchez Que lo cambiaron Yo te dije Que era hoy Y pasó Para mañana Porque llegan hijos Que están en Europa Ahora Están viajando Todo eso Es una intimidad Con Florida Es una forma de vida Que siempre Vamos a tener La sobriedad Y nunca haciendo trampa Siempre jugando de frente Y viendo a los adversarios Como es la vida Todos luchamos por ganar Pero no cualquier método Vale El mío siempre va a ser De transparencia De compromiso con todos De amistad Yo no divido los amigos Por lo que piensen Que tengo gente Que no tengo simpatía Que es colorada Y tengo gente Que tengo simpatía De frentizo blanca ¿No? Pero así interpreto la vida ¿No? Y eso Aún no lo permite Está bueno ahí Que veo que pusieron El aviso Que dice De adhesión Sí Andrés Ojeda En la casa del pueblo Estoy terminando Dale Este viernes 16 Hora Hoy ¿No? Hora 19 La agrupación Juan Justamaro Peralta Lista 22 Invita al acto De adhesión A la lista A la lista Que encabezará Andrés Ojeda Al Senado de la República Después viene Casa del Pueblo Doctor González Doctor González Quina Sarandí El nuevo presidente Andrés Ojeda Riva Florida Lista 22 Estuvo ágil El amigo Este Y bueno Para mí agradecerte No me tenés que agradecer No me tenés que agradecer nada Esto es parte de todo Lo que debemos hacer Gracias a vos Por haber venido Fenomenal Buena jornada Un gustazo Y los esperamos A todos 19 horas Casa del Pueblo 19 horas Casa del Pueblo Y los esperamos A todos Para empezar A construir Una Florida Nueva Que cada acto Va a ser La aproximación A lo que Es El objetivo Principal mío Que es Octubre Pero sobre todo Mayo Mayo A ver si puedo Probarme por primera vez Como candidato Intendente Si encuentro Esa aceptación Esa apertura De la sociedad A uno Para hacer Algo que es garantía Es transparencia Honestidad Y un político Que pasó Tengo 67 años De vida Y que hoy Puedo decir Que pasé por todas Las pruebas Por las pruebas De gestión Por las pruebas De defender El honor Y lo hice Con la garra Y mirando De frente A todos Para poder ganar Lo que más Lo que más siento yo Es el respeto De la sociedad Así que abrazo a todos Gracias por haber venido Que tengamos fin de semana Todos y todas Nos reencontramos El próximo Lunes Aquí en la televisión Te invito para la radio Mañana A los botes A partir de las 9 de la mañana Teniendo en cuenta Cómo está todo Y el sistema político Cómo se está moviendo Lo mejor que podemos hacer Los floridenses Es irnos a los botes Y aguantar un poco A ver qué va a pasar Si hay que salir remando Salimos remando Un gusto tenerte Chao Cada época Ha sido pieza De un gran rompecabezas De un gran rompecabezas De un gran rompecabezas